¡Suscríbete al canal! ...como lo que estaba diciendo Martín, los resultados no aparecen, tampoco va a controlar la educación, porque lo que yo pienso del MIDE no lo tiene que hacer porque no es su cometido. El único objetivo del MIDE es la compra de votos. ¿Estás de acuerdo con eso? No, en realidad, a ver, con respecto al MIDE puntualmente, sí, creo que es un ministerio que está bien creado en su espíritu y concretado espantosamente. Es un ministerio que es terrible cuando un jerarca dice, por la urgencia hemos tenido que evitar la burocracia de las licitaciones, porque intenta hacer que la gente asocie la palabra burocracia con trabas innecesarias, cuando las licitaciones son justamente parte de una burocracia necesaria para la transparencia y el controlor de los recursos públicos. O sea que no habría urgencia en ese caso que amerite, porque además estamos hablando que el MIDE no lo crearon antes de ayer. El MIDE ya tendría que haber hecho un recorrido necesario como para haber licitado y que sus trabajadores entraran por concurso. El gran problema del MIDE, y acá no quiero hacer una acusación puntual hacia personas, pero lamentablemente la realidad muestra algunos indicios que estaría bueno que la justicia los investigue, es que tanto en la época de la Intendencia de Motavilla y Dona Olivera como la administración anteanterior y la administración actual del MIDE, hemos visto que hay un montón de ONGs y hay un montón de contratos tercerizados, que primero no hay contralor de los montos, segundo no hay contralor de las funciones que les prestan al MIDE, y tercero hay un desorden administrativo importante que no responde a informes cuando se lo solicitan. De eso hay juicios. Bien. José Luis. Creo que se vio demasiado el abanico como para discutir y debatir sobre cada cosa. Los números y digamos lo que el MIDE ha logrado en el poco tiempo de creación de este ministerio es sacar de la indigencia a muchos uruguayos y de sacar a muchos de la pobreza. Y obviamente que hubieron políticas que fueron específicas y puntuales. Otra cosa es hablar del sistema de asignaciones familiares histórico en el Uruguay y que obviamente tiene que ver con que, por un lado, habría que preguntarse, ¿no? Cuando yo quito ese dinero, ¿qué necesidades básicas no estoy cubriendo a esos niños que no pueden ir a la escuela? Incluso si quiera ponerse una túnica para poder ir, ¿no? Porque tiene que ver mucho con eso también. Pero después recurro un poco a lo que decía Cayenne recién. Cuando a veces el planteo no tiene nada que ver un análisis macro del MIDE y sus gestiones, o la efectividad de sus políticas con el tema de las asignaciones familiares, alguien podría decir, bueno, no, justamente, es simbólico. No pedir una contraprestación es un poco más de lo mismo que se puede criticar desde la efectividad de su gestión. Claro, porque además queda el otro control pendiente, que sí me parece que puede ser incluso personal, en atención al número, como decía Cayenne recién. Es decir, no estamos hablando de 30.000 personas. Y si así fuesen, distribuidas en el Uruguay, creo que incluso personalmente se puede atender la realidad de cada uno para ver realmente cuál es el motivo de la deserción. Creo que rasgarnos las vestiduras por realmente cifras deplorables, porque la verdad son muy pocos, me parece que no debería ir por ahí el debate. Sí, ¿qué sucede cuando pedimos una contraprestación, no se cumple y decimos, bueno, está bien, no te vamos a quitar esta asignación familiar? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Cuál es? No te refuerces, no, o sea, no hagas nada, te damos igual. Y la realidad es que esto está hecho justamente para que esos niños puedan ir a la escuela, se eduquen realmente y puedan progresar el día de mañana. ¿Qué puede decir sobre eso, Cayenne? Porque es un argumento que se escucha ahí bastante, ¿no? El efecto simbólico de apelar también a justamente a la obligación de esos padres ante los derechos de sus hijos. Yo creo que ahí hay que ser en primer lugar muy claro. Esto es una propuesta que informó el observador que el Mides iba a hacer, el Mides todavía no la hizo. Por ahora corre la ley de asignaciones familiares del año 2007, donde el que no va a la educación pública, el que no cumple con los controles de salud, no tiene asignación familiar, digamos, porque nosotros no podemos hacer algo que vaya contra la ley. No, no, pero forma parte de este debate, el teórico que estamos haciendo, el supuesto. Acá tenemos como dos problemas. Uno es esta lógica de que a cada derecho generado tiene que haber una contraprestación, que es una manera de verlo, y la otra es a cada derecho generado tiene que haber un deber y además tiene que haber acción del Estado para garantizar ese derecho. De hecho, los países en los que Uruguay siempre se mira, que son los países europeos que tienen sistemas de protección social muy fuertes, en realidad tienen sistemas de renta básica universal que en realidad por el hecho de nacer o de vivir allí, a uno le corresponde. Después hay que desaclar... Imagínate si nuestro sistema político estuviera dispuesto a poder debatir eso, ¿no? Digamos, algo universal. Hay que desplegar una serie de acciones que tienen que ver con garantizar que los niños efectivamente concurran a la escuela, los adolescentes a una propuesta de educación media, pero también accedan a servicios de salud, a cultura, a deporte. Sí, Cachani, pero no está respondiendo lo bien concreto que planteaba Valentina, ¿no? Y es aquello de que si no te retiran la contraprestación, pareciera quedar sobreentendido que vos tranqui, no hagas nada, no te esfuerces, que igual nosotros te vamos a pasar la asignación. Pero es que yo creo que la situación de los uruguayos es absolutamente la contraria. Si nosotros tenemos arriba de 200.000 gurises que cobran la asignación familiar y tenemos la asistencia que tenemos en las escuelas y lo que estamos trabajando es con la asistencia intermitente, no estamos teniendo ese problema. Ese problema lo tenemos con un grupo que es como el núcleo duro, que por una razón o por otra, digamos, no entra en lo que es una regla universal. Esto quiere decir que, bueno, como le sacamos la asignación familiar, no va igual a la escuela. ¿Qué es lo que se hace? Digamos, ahí vas a una situación que es de judicialización. Bien, bueno, yo lo planteaba en el bloque anterior. ¿Qué opinás, Alfredo, de lo que decía Valentina? Yo creo que en el fondo, no es la primera vez que Arizmendi plantea el tema de las contraprestaciones. No, es cierto. Lo planteó antes, ella siempre se ha opuesto a las contraprestaciones. Arizmendi tiene un problema, sea tu parmarizado, es decir, por aquello del trabajo con el lumpenproletariado. Se rifó la borilla de su padre, estudiar lo que es el lumpenproletariado, que con la gente marginal es muy difícil, es fácil comprarla con dinero, pero es muy fluctuante. Hoy viene para acá, va para allá. Es decir, y ella tiene en su mentalidad la cuestión de que tenemos que dar a la... ¿Ustedes se acuerdan de los famosos mis niños del Linao, aquella vez que se fugaron con Lorier de chofer, que eran mis muchachos? Es decir, hay una visión ingenua de lo que es determinada realidad. En nuestra sociedad... Las golondrinas de Goyeneche también. Las golondrinas de Goyeneche. No, los colibríes. Los colibríes, perdón, golondrinas, les voy a dejar piel pajar. Eso es en verano. El tema es que Arizmendi tiene una visión de los sectores marginales un poco idealizada. Entonces, hace de que no hay que dar contraspretaciones. Y yo creo que no, yo creo que hay que pedir contraspretaciones. No alcanza con eso. No alcanza con solamente pedir contraspretaciones. Hay que generar toda la estructura para que esos niños, como hablamos hoy, el caso de estos niños, que la madre va a trabajar, quedan con la hermana, bueno, esos niños, ¿dónde podrían ir? En lugar de quedarse con la hermana. Es decir, hay un núcleo de pobreza muy fuerte. Ahora se supone que el gobierno va a hacer un plan de combate al núcleo duro de la indigencia. Lo que decía José Luis es cierto. Había 39% de pobreza, hay 9 o hay 10. Algo bajó, ¿no? O sea, que tampoco era pavada. Pero, evidentemente, hay una concepción de que no le podemos exigir a determinada gente, hay que darle, porque pobreza... A ver, una cosa con respecto a esto. ¿No estás de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo en este sentido. Estamos observando todo desde el punto de vista de la clase media uruguaya del año 1955. Hace muchos años... ¿Por qué? Mirá, mirá lo que te voy a contar. ¿Por qué lo asegurás desde ahí? Porque estamos viendo y nos estamos metiéndonos en la realidad que viven día a día esos gurises y esas familias, para las cuales la escuela y el liceo no es la garantía de ascenso social como lo eran los años 50 o como lo podemos pensar nosotros. Voy a contar una pequeña historia. Por eso, una pequeña historia voy a contar. En el año 2002, esto me lo contó Carlos Maggi, gran amigo, no voy a decir la persona, una persona que era un jerarca en el año 2002, gran crisis, venía en su auto personal, porque no tenía chofer y andaba en su auto personal, y en un semáforo lo para un chiquilín y le pide plata. Entonces, este jerarca baja el vidrio, lo mira y le dice, no, mirá, le da, pero le dice, no, mirá, vos tenés que estar en la escuela en este momento, ¿por qué no estás en la escuela en este momento? ¿Tu familia dónde está? Y el pibe lo miró y muy pícaro le dijo, pero escúcheme, yo acá gano más que la maestra. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que en realidad, nosotros tenemos que meternos en aquella realidad, entenderla, no juzgarla, entenderla para poder intentar cambiarla. Pero si nosotros lo juzgamos, con los preceptos nuestros, o esos preceptos de la sociedad hiperintegrada de Germán Rama, en realidad, esta gente quedó afuera después del 2002. Por lo tanto, por eso digo el caso a caso, por eso estoy de acuerdo con José Luis, el caso a caso, ¿cuántos son 11.000? ¿No puede el Mides, de alguna manera, tener ONGs o funcionarios que puedan ir a la casa de esas 11.000 personas? ¿Y por qué no se hace ese trabajo? Solamente el Mides, y no se hace, por ejemplo, algo que funcionó y funcionó muy bien, y usted podrá avalarlo, es el caso de los maestros comunitarios. Hay que reforzar ese seguimiento, de que el maestro salga de la escuela. No solamente se puede depositar todo en el Mides. Lamentablemente, el momento que vivimos hoy exige que todos los organismos del Estado estén coordinados para que esto no suceda. Señores, y permítanme volver a lo mismo, ¿esforzarse hoy es garantía de movilidad social? Bueno, lo que sí está claro es que si no tenés estudio, no. Eso es clarísimo, ¿verdad? Naturalmente, recién lo conversábamos en la pausa, nadie dice que yendo a la escuela... Primera cosa, son muchos temas de arriba de la mesa a la ven, ¿no es cierto? A ver, en todo caso, también nos hemos olvidado que décadas atrás, el liceo ni siquiera formaba parte del objetivo de las mayorías. El liceo era el preámbulo a la universidad y a la universidad ingresaban bien poquitos. Aún siguen ingresando pocos, pero bastante más que antes. Hay primera generación universitaria en un alto número. Quiero decir lo siguiente, yo a diferencia de lo que creen, Verónica, yo a diferencia de lo que creen, no creo que haya tantas diferencias en las cosas que se están diciendo. Lo que sí creo es que el Estado, entre todos y la convivencia, nos tenemos que mandar mensajes fuertes y claros. Por ejemplo, si la asignación familiar es para que los niños vayan a la escuela o al liceo, si los niños no van a la escuela o al liceo, no tiene que haber asignación familiar. ¿Se entiende? Porque si no, mandamos un mensaje contradictorio. Esto significa... Eso es clarísimo lo que está diciendo Alejandro. ¿Por qué no lo apoyás? Pero déjame terminar, déjame terminar. Esto significa que entonces esa familia no merece otra ayuda o otros planes. No, nadie está diciendo eso. Y otra cosa que también está arriba de la mesa, y esto lo sabe la academia, gobierne la derecha, gobierne la izquierda o gobierne quien sea. Cualquier forma de política de asistencia, por más justa que sea, si no tiene contraprestación, potencialmente está en la línea de algo que tiene que ver con el favor político. Y esa es una cosa, el clientelismo político y de formaciones que destruyen la institucionalidad y el plan. Esto es de derecha y de izquierda, lo sabe la academia. Bien, quiero saber la opinión esa sobre comprar votos de alguna manera. Acá no estamos hablando de que no existan otros planes, al contrario, estamos hablando de que otros planes tienen que existir para reforzar esto. Pero te leo el concepto de asignación familiar que tiene el BPS, prestación económica bimestral que el BPS brinda a los hijos o menores a cargo de los trabajadores. Son los menores los que deciden no ir a la escuela, son los menores los que deciden no ir al liceo y que los padres respaldan esa decisión, son los responsables los padres. Tú quitás la asignación familiar y estás castigando a los hijos. Sí, sí, pero... Pero tampoco los chicos van a hacer uso de ese dinero. No va al bolsillo del nene. Bueno, pero va a la comida. No, no, no va al bolsillo del niño. No, pero no... Bueno, no, no, es más. Yo rec... Es una prestación para los hijos y estamos castigando a los hijos. No creo que realmente Calliani lo que planteaba Alejandro, ¿no? Eso de cuando no hay contraprestación que sea muy delgada la línea entre caer justamente en lo que puede llegar a ser este... Bueno, comprar votos. O peor aún, aunque no sea la intención original, pero perpetuar esa situación porque le sirve al sistema, le sirve al juego político, digamos. Yo, a priori, lo que visualizo es más bien que las políticas sociales, si tienen criterios de elegibilidad, claro, es decir, de ingreso, claro, no se prestan para eso, digamos. A nadie se le ocurre que un niño ingrese o no ingrese a la escuela por lo que votan los padres. La escuela está abierta, cuando tú tenés tal vez de edad te tenés que anotar a la escuela, es obligatorio ir y va todo el mundo. Lo mismo sucede con este tipo de prestaciones, digamos. Las asignaciones familiares, todo el mundo del trabajo formal tiene claro que cuando tiene hijos le corresponde, porque le corresponde a los niños porque tiene 70 años de historia. Pensar que de ahí puede haber una lógica electoral, yo prefiero pensar que no, digamos. Prefiero pensar que nosotros tenemos que visualizar determinadas políticas de la matriz de protección social como derechos de los ciudadanos que nacen en Uruguay y ver de qué manera generamos un piso de oportunidad y de igualdad para todos. Sí, pero ¿no termina siendo injusto también cuando no se observa la contraprestación o el cumplimiento de la contraprestación para quienes de verdad, bueno, hacen otro tipo de camino o de recorrido? Pero es que... Desde la misma realidad de urgencia económica, ¿eh? A ver, yo... Teniendo claro esto de que nosotros seguimos cumpliendo con la ley y esto no... no corre. Sí, no corre, pero mire que el ganó, el dinero ya lo dijo al aire en televisión, no quedó en el diario. Ya más, ¿eh? Ya trascendió. La lista de cultura dijo que cuando se plantea se discutirá, como que esto está todavía sin plantearse, ¿no? Hay algunos autores que estudian políticas sociales desde la academia, no desde, digamos, el Estado, que lo que plantea es que en realidad cuando uno retira prestaciones por no cumplir con la contraprestación para el caso de los niños, ¿cuáles son las contraprestaciones? El acceso a la salud, el acceso a la educación. Ese niño tiene vulnerabilidad o su derecho por lo menos en el acceso a la salud y el de la educación. Y además, estos autores plantean que cuando el Estado retira las prestaciones comienza a generar una nueva vulneración de otros derechos. Y los dejaron... En el caso de la infancia, lo que hay que visualizar es, bueno, ¿qué es lo que sucede con el mundo adulto y con las políticas? ¿Cómo intervienen sobre el mundo adulto? Te quiero entender, Pablo, por favor, vos sabés... Y además respeto mucho tu conocimiento y la función que cumplís. Pero en todo caso me parece que... O lo entendí mal yo o está patas para arriba el ejemplo. Porque en realidad en ningún caso se plantea que los niños no vayan a la escuela. Es exactamente lo contrario. Que sigan yendo. Estás castigando al niño y lo estás dejando fuera del sistema. Lo que se plantea es un niño que no accede a la educación es un niño que está siendo vulnerado por lo menos. Por lo menos, ¿no? Porque si no accede a la educación suponemos que hay otra unidad. Exacto. Cuando nosotros retiramos prestaciones porque no se cumple con esto en realidad el Estado en vez de intervenir para restituir derechos genera mayor vulnerabilidad de derechos. Eso es lo que plantea la educación. ¿Lo castigado le da en eso? Exacto. Ah, bueno, bueno. Es lo que estamos hablando desde hoy justamente. Claro, la interpretación es como que terminar ahí el trabajo. Se puede abordar desde otro lado. Ahora también pregunto, ¿no? Finalmente tampoco el Estado puede ser siempre el responsable porque para algo existe la patria potestad o no. Entonces, volvamos a la pregunta que yo decía en el bloque anterior. ¿Qué pasa con la responsabilidad de esos padres? Es la responsabilidad de los padres y la responsabilidad de las comunidades porque estas cosas no pasan en la luna. Un niño que no va a la escuela con 10 años en algún lado vive, en algún barrio vive. Entonces... Y tal vez viva al lado de vecinos que todos trabajan y todos mandan a sus hijos a la escuela. De hecho, la pregunta debería ser dónde están los 11.000 niños que no cobran asignación desde hace ya tiempo, no van al sistema de salud y tampoco van al sistema educativo. Hay un ejemplo y es el caso del 17 que quedó muy clarito y se lo cuente, pero no es el único, es un dato. Hay distintas realidades. Pero hay distintas realidades. Pero ojo también con lo que dice Leo, ¿no? Cuando nosotros, desde el... Estoy seguro, en la inmensa mayoría de los casos con la mejor intención decimos, ¿y dónde están los padres? Como si todo fuera armadito tal cual nos contaron en el cuentito que está la casita, el cardincito, los dos papacitos y el casal abajo. No, ese sistema, esa fotografía, ya hace rato que no existe. Pero sigue existiendo un tutor, un adulto. Ahí sigue existiendo la patria potestad. Pero ahí es donde me parece que la comunidad juega un rol. Como es modosito, ¿viste? Nadie lo deja terminar. Yo creo que hay una serie de políticas que se vienen desarrollando que están orientadas a que los gurises estén adentro del sistema educativo. Esto tiene más de 100 años en el Uruguay. Con mayor o menor nivel de éxito, pero se sigue, digamos, en esa línea de incorporar cada vez más. Hay políticas para reducir lo que es la escolaridad de baja intensidad. Esto del gurí que va dos, tres veces, después falta dos, tres días. Esa itinerancia no le quita la asignación, ¿no? No le quita la asignación porque él sigue concurriendo a la escuela. O sea, ahí tenés un ejemplo de una asignación que se sigue dando pero que tampoco está logrando el resultado que se quiere. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas veces que es muy razonable la itinerancia. Esto de la asistencia intermitente. Zonas donde cada vez que llueve no se pueden dar por el barro. Bueno, entonces cada vez que llueve tenemos... Entonces esto que implica un trabajo de la escuela, con la comunidad, con la familia, de que salvo eventos meteorológicos complejos, los guríces asistan a la escuela, es parte del trabajo, digamos, que se hace todos los días. El programa Maestro Comunitario sigue identificando cuando hay niños que llegan a un barrio y no se escolarizan y plantea la incorporación en la escolarización. Esto tiene que ver con el derecho a la educación, tiene que ver con la calidad de los aprendizajes que construyen esos guríces. Es decir, cuando uno va salteado, uno se pierde parte de la película. Entonces, hay un trabajo en eso. ¿Dónde nos está costando? Y que yo creo que es de los debates que hay que dar en inicial. Bien, lo retomamos después de la pausa. ¿Les parece? Ya venimos. Basta de gripe, Colo. Vamos, vamos, vamos. Vos te levantás y venís. Upa, qué carucha, mamucha. Colo cambió dolor por libertad. Tómate ya un Ibupirac Grip. El nuevo Ibupirac Grip combate rápidamente los síntomas de la gripe. Baja la fiebre, calma el dolor y reanima. Tú y tu mamá son igual de tercas. Vienes aquí y nos dices que te estás muriendo y que tienes miedo de decirle a tu propio hijo. Dile que te estás muriendo. Anda, dile, sé valiente. ¿Cómo estás? Hola, Celina. Qué bueno verte. Adelante. Dime cuánto quieres de una vez. Quiero que pida disculpas. Quiero que se disculpe con sus hijas. Este martes, después de reglas del juego, viví la emoción en la tele. Ir a la peluquería es una de esas cosas que no cambió por nada. Mi colorista sabe cómo crear un color personalizado con Inoa de L'Oreal Profesional. Tecnología exclusiva ODS. Sin amoníaco. Obtiene confort del cuero cabelludo. Cobertura de canas hasta un 100%. Por eso usa Inoa. Porque me cuida el pelo y logra este rubio increíble que no cambio por nada. Visita tu peluquería y conoce los nuevos looks de Inoa. Temporada multifocal 2x1 en óptica Estela Hinchuk. En mayo, por la compra de un multifocal, te llevas otro multifocal de regalo. Mayo multifocal 2x1 en óptica Estela Hinchuk. 5 locales en Montevideo, 2 en Punta del Este. Ustedes no saben todo lo que intenté para bajar de peso. Fui a varios lugares. Todos me decían que iba a bajar y nada. Hasta que fui a Line. Me cambió la vida. Bajé 25 kilos. Sí, 25 kilos. Hacé como Luana y pedí ya tu consulta gratis al 26220115 y por este mes obtené un 2x1 en el tratamiento para adelgazar que puede cambiarte la vida. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando? Vení a Line que funciona de verdad. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlo. Al piso y a la mesada podés mantenerlos limpios y desinfectados con Lisoform Limpiador Líquido que además deja una fragancia agradable. Usá Lisoform en tu hogar. Tomé la mejor decisión de mi vida. Fui a Line y con Spectropatch Termogénesis y Sacián todo es más fácil. Llama ya al 26220115 y obtenés por este mes un 2x1 en el tratamiento que puede cambiarte la vida. La verdad que me encanta que nos podamos ir juntos unos días a disfrutar de la naturaleza. Cierto viejo. Gracias. Gracias. Para mí es un placer. Entonces me dejas manejar la pick-up. No. ¿La pick-up para...? No. Ni que me mires. Si lo pediste lo acercamos. Chevrolet S10 desde 27.515 dólares. Chevrolet Find New Roads. Ella es Romina. Cuando no está estudiando para algún examen está haciendo las extras. Y aunque no la conozcas si estás medio ingripado te dice ¿Por qué no te tomás un Perifar? Y vos seguro confías en ella. Es que Perifar alivia más de un dolor. Por eso es el analgésico que los uruguayos eligen y también el que recomiendan. Perifar el analgésico de los uruguayos. Él es Rubén. Un hombre que sabe aprovechar cada segundo. Gracias a Mr. Músculo Total Cocina Rubén pasa menos tiempo limpiando y más siendo él mismo. Ahorra tiempo limpiando. Ganalo para vos. Essie Johnson una compañía familiar. Las podas escombros inmuebles o electrodomésticos en desuso rompen los contenedores o impiden la normal recolección. Para su desecho debes solicitar servicio gratuito al 1950-3000 opción 3 o en la web de la intendencia. Arriba los que no dejan nada fuera del contenedor. Arriba Montevideo. En el mes de mamá los mejores precios están en Pia Confort y en 12 cuotas sin recargo con tarjetas de crédito del Banco República. Toda la línea de fitness bravo con colchoneta de regalo. Caminador bravo 4 Tr imp complexity